Dígame, cuál rosa, la que le gusta mucho, le digo que le regale, espérame un poquito. Que tienes un nuevo amor, te felicito. Que tienes un nuevo amor, te felicito, se ve que no te gusta perder tu tiempo. Que tienes un nuevo amor, te felicito, se ve que no te gusta perder tu tiempo. Que tienes un nuevo amor, te felicito, se ve que no te gusta perder tu tiempo. Que tienes un nuevo amor, te felicito, se ve que no te gusta perder tu tiempo. Que tienes un nuevo amor, te felicito, se ve que no te gusta perder tu tiempo. Que tienes un nuevo amor, te felicito, se ve que no te gusta perder tu tiempo. Que tienes un nuevo amor, te felicito, se ve que no te gusta perder tu tiempo. Porque tienes un nuevo amor, te felicito, se ve que no te gusta perder tu tiempo. Porque tienes un nuevo amor, te felicito, se ve que no te gusta perder tu tiempo. Pero yo te felicito, se ve que no te gusta perder tu tiempo. Que tienes un nuevo amor, te felicito, se ve que no te gusta perder tu tiempo. Pero yo te hice mujer aquí en mi cama